¿Cómo están? Muchísimas gracias por ser parte de este panel. Ahora sí, vamos a empezar. Ya me conecté a internet. Gracias por su paciencia. Y estamos reunidos aquí para conversar. En realidad, este es un panel para que ustedes puedan votar todas las preguntas que tienen y todos los problemas que hayan tenido en el proceso de creación de un producto. Así que vayan pensando en qué les gustaría preguntar a cualquiera de nuestros panelistas. Y yo les voy a presentar a Andrea Cantú, a Adrián Cuadros, a Sergio B. Sinoni. Sorry, me cuesta decirlo. Y a José David Aeroesti. Todos líderes en la industria de desarrollo del producto. Pero mejor que yo para presentarlos, están ellos mismos. Así que me gustaría empezar por Andrea. Andrea, cuéntanos qué te trae aquí y qué es lo que más te apasiona en el proceso de desarrollo del producto. Ok. Bueno, hola. ¿Sí? ¿Funciona? Acércate un poco más. Hola. Hola. Ahí. Hola. Sí. Bueno, yo ni siquiera me escucho a mí misma. Pero sí. Acércate más. Así. Hola. Ya. Y háblale durísimo. Grítale. Hola. Eso. Perfecto. Bueno, no se asusten. Soy Andrea Cantú. Soy de Monterrey. Estoy acá por... Estoy también mentoreando en parte el hackathon. Soy especialista en user experience ya desde hace más de 5 o 6 años. Soy diseñadora gráfica de naturaleza. No he ejercido, la verdad. Llevo 3 startups y también estuve trabajando en Oracle. Y bueno, ahorita estoy como en el DF haciendo el UX Bootcamp y como consultora para empresas nacionales e internacionales. Buenísimo. Su especialidad es user experience. Así que ya saben a quién preguntarle cualquiera de sus dudas acerca de cómo interactúa el usuario con su aplicación, con su producto. Y ahora me gustaría que Adrián Cuadros se presentara y nos dijera qué es lo que más le apasiona en el desarrollo de un producto. Gracias, viejo. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Cuadros. Actualmente estoy liderando el producto de Reservus, Reservus.mx, que ahí lo que hacemos es básicamente como si fuera un kayak o un despegar, pero para boletos de autobús y pronto como multimedios. Antes de eso estaba llevando un shop de desarrollo con el que creamos múltiples empresas y ahorita que se llama Incu y en Incu ahorita lo que nos dedicamos a hacer es básicamente generar diferentes productos como de base tecnológica que solucionen como problemas de Latinoamérica. Generalmente no hacemos como aplicaciones tipo de fotografías o cosas como más que están para el norte. O sea, tratamos de resolver problemas, situaciones de Latinoamérica. Y ahorita yo creo que en lo que más me especializo yo siento que es como en el intermedio entre desarrollo, porque sí hago desarrollo todos los días, pero también en la parte de producto. O sea, como estoy en contacto mucho con la parte de negocio y métricas. Entonces a mí me gusta mucho como intermediar entre esas dos áreas y como llevar el qué hacerlo muy de cerca como el cómo hacerlo. Hola, ahora sí. Ahora, Sergio Bicinoni. Así está mi orden. Me encantaría que te presentes y nos digas qué es lo que más te gusta del desarrollo del producto. Hola, soy Sergio Bicinoni. Parece muy difícil de pronunciar para ser mi apellido. Entonces, Sergio nada más. Soy sitio actualmente de segunda mano México. Por muy poco tiempo, porque ahí hay el sitio que acaba de empezar este lunes. Se llama Mohamed. Es muy buena onda. Me va a reemplazar porque yo tengo que tomar otro rol en el grupo Shipset, que es el dueño de segunda mano. Lo que más me gusta del desarrollo del producto no es el desarrollo del producto, sino el desarrollo de los equipos que desarrollan los productos. Un producto no se hace solito, una idea no se concretiza sin una mezcla de personas apasionadas con competencias muy complementares y que vayan trabajando juntos con técnicas y pasión para desarrollar un producto. Eso es lo que más me interesa. El producto final es un byproduct de desarrollar un equipo. Ok. Me encantan las perspectivas que ya estamos viendo en este panel. Y para finalizar, tenemos a José David Aroesti. José, cuéntanos qué es lo que más te encanta de crear un producto. Hola, ¿cómo están? Lo que más me gusta de desarrollar los productos es lo que no se ve. Las coladeras, las partes internas. Todo el código que hace que un producto se pueda ver, ese código, aunque los usuarios finales no lo vean, yo soy obsesivo con que sea bonito y preciso. Entonces, la parte en la que estoy especializada, como ya se pueden imaginar, es en el desarrollo, en la codificación y en las arquitecturas tecnológicas que se necesitan para llevar un producto al mercado. Muchísimas gracias. Y ahora sí. Yo soy Leonidas Esteban, miembro del equipo de Platzi. Y voy a estar aquí mediando entre sus preguntas y nuestros panelistas. Pero primero quiero preguntarles al público. ¿Quiénes de acá ustedes son desarrolladores? ¿Quiénes echan código? ¿Quiénes saben de código? HTML, CSS, Python, JavaScript. ¿Quiénes están haciendo código en su producto? ¿Quiénes están diseñando en su producto? ¿Quiénes están midiendo la experiencia de usuario en los productos? Ah, curioso. Los diseñadores también. Es muy común. Bueno. ¿Quién está manejando las ideas y que el producto salga a tiempo? ¿Quién es PM o FIM? Bueno. ¿Me estoy olvidando de alguien? ¿Quién? Pero todos aquí estamos metidos haciendo algún producto o estamos metidos en algún startup. Entonces. ¿Quiénes de aquí están trabajando o han trabajado en una startup? Cool. Trabajar en una startup es un proceso emocionante. Bueno. Yo tengo preguntas al aire. Y me gustaría que cualquiera que tenga una respuesta o si hay respuestas múltiples, se puedan ir pasando el micro. Quiero preguntarles primero. ¿Qué es lo que es infaltable en el proceso de creación de un producto? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué es lo más importante? Voy por ahí que el equipo. No sé si la experiencia. Pónganlo bajo su punto de vista. Listo. Andrea. Las dos cosas que no pueden faltar en el desarrollo de un producto, para mí personalmente, son los objetivos del negocio, qué es lo que quieres lograr y las necesidades del usuario, qué es lo que el usuario necesita resolver o qué dolores tiene. Pero estas dos cosas no son independientes, tienen que ir como juntas y tienen que ir de la mano. Y la tarea de UX es alinear justamente la visión de negocio con necesidades del usuario. Si no tomas al usuario y nada más te enfocas en objetivos de negocio, cuando lanzas tu aplicación, generalmente te das cuenta que tal vez el usuario no lo usa porque no lo entiende o no lo necesita o le confunde, etc. Entonces, esas dos cosas. Negocio y usuario. Alinear las necesidades del negocio con las del usuario. Increíble. ¿Alguien más quiere decirnos qué es lo que les parece más importante en la creación de un producto? O sea, yo creo que sí tomaría muy en cuenta ambas partes. O sea, la parte de negocio con la parte de la planeación. O sea, yo siento que en la parte de las necesidades, o sea, siempre tiene que existir una muy buena priorización. O sea, sobre todo cuando tienes un startup o tienes un equipo como el limitado. O sea, una de las cosas que tienes que hacer bien es como de toda la lista enorme de cosas que quieres hacer. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestro equipo tenemos algo que es parecido como a una agencia de viajes en línea, ¿no? Tipo un kayak. Entonces, muchas veces como que cuando arrancas el producto, miras otras cosas allá afuera que, o sea, que a lo mejor te gustaría emular. O sea, cosas padres, pero es súper importante como elegir las batallas que peleas. Definitivamente todas esas tienen que salir con un buen porqué, que son los KPIs o las necesidades del usuario. Y creo que sí, creo que eso es como lo fundamental para arrancar desde el punto de vista. ¿Alguien más? Pues yo creo que en un producto lo que nunca, nunca puede faltar, y eso nos pasa mucho a los que desarrollamos, son analíticos. Y es una cosa tan sencilla que al final del día es difícil entender cómo a todos los que hacemos productos se nos olvida a veces la forma en la cual podemos medir si estamos logrando los objetivos que nos planteamos. Entonces, sobre todo, y hablando ya no de un producto en general, sino de un producto de desarrollo que tiene componentes de tecnología y de software, lo que sí nunca se les puede olvidar, por favor, y eso si se me olvida a mí también, recuérdenmelo, es tener una suite de analíticas muy potente, muy fuerte y muy precisa que te permita tomar decisiones sobre usuarios, sobre negocio y sobre todo lo demás de la empresa. Eso es por lo menos lo que yo creo. ¿Se prendió? ¿Listo? Que quería hacer un paréntesis acá sobre tomar decisiones en base a métricas. Nada que parta del corazón. Realmente todo se puede medir. Yo creo que ese es el quote acá. Todo. Hay que ser originales porque ya hicieron un montón de cosas. Entonces, el color es muy importante para ser un buen producto. Sin embargo, hay otras cosas. Hay otras cosas más importantes. La cosa más importante para crear un producto, según yo, es tener un problema. Un producto que no soluciona ningún problema es una basura. Hay sinónimos de basura que no puedo usar aquí, creo. Adicionalmente al problema, necesitamos la capacidad de validar que la solución que tenemos nosotros tenga suficientes diferenciadores con las soluciones que ya existen en el mercado. Porque muchas veces se hace el error de nada más copiar el líder del mercado, que ya tiene una solución funcionando. Y si no nos diferenciamos, quién va a usar nuestra aplicación versus una aplicación que ya existe. Entonces, enfocar mucho en cuál es el problema y cómo tú quieres diferenciarte en desarrollar la solución. Es la base de cualquier negocio exitoso. Y por último, no hagan el error de externalizar su core business. Hay empresas o startups o lo que sea, que lanzan proyectos de desarrollo software en este caso. Y contratan una empresa externa para desarrollar su producto. En el 99% de los casos, esto no es analytics, es puramente panza, pero más o menos. Yo lo respaldo, yo lo respaldo. Sé que lo has hecho. Vamos a lo decir, vamos a lo decir, es un momento, vamos a llegar ahí. No, pero digo, me encanta esto, me encanta. Externalizar tu core business es una receta para el fracaso muy rápido. Externaliza todo lo que es commodity, pero enfoca en crear tú mismo, tu propio core de negocio. Porque este tienes que desarrollarlo como un producto y no como un proyecto. No es algo que se termine en seis meses. Es algo que vas a desarrollar toda la vida. Y necesitas la gente dueña de este producto desde un inicio para poder intervenir en la idea y hacerla evolucionar a diario, literal. Ok. Y había un posible debate acá. Y ahora, para este punto del panel quiero saber si los participantes ya tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía? Bueno, recuerden que la idea es que ustedes aclaren sus dudas y que todos salgamos contentos de esto. Así que no me hagan a mí solo hacer esto. Bueno, tenemos una pregunta. Genial, me encanta. Hola, ¿cómo te llamas? Y dinos tu pregunta. Me llamo Liliana Arguello. Es un poquito específica para Andrea. Bueno, ¿listo? Ok. Normalmente yo trabajaba más en el desarrollo, en código, en organizar las ideas que funcionaran. Y últimamente he tenido que involucrarme muchísimo en user experience. Entonces, hablando con una persona que hace desarrollo y me quiero volver una experta en user experience, ¿por dónde tengo que empezar? Muchísimas gracias por tu pregunta. No sabes lo feliz que me hace. Mientras tanto... Bueno, ahí está. Ok. Ok, gracias. Mira, no hay una fórmula ni una receta específica para cada persona. Hay gente que empieza en user experience siendo, no sé, periodista, arquitectos, mercadólogos, etc. Entonces, no hay como un camino o una receta para llegar a hacer user experience. Pero en user experience hay muchas verticales. Una de estas verticales, por ejemplo, es interaction designer o diseñador de interacción, investigador, arquitecto de información, diseñador visual, etc. Entonces, lo que yo te recomiendo es ver qué habilidades son las que ya tienes y que puedes seguir desarrollando. Por ejemplo, eres muy buena para poner conceptos o ideas en formas gráficas o en cosas de arquitectura que pueden ser mock-ups o wireframes. Ah, bueno, pues quizá puedas empezar más por flujos, por ver navegaciones, por ver cómo puedes poner todas las ideas que hay del negocio y de los usuarios a papel. La otra parte donde podrías empezar, quizá, si es donde te interesa, es arquitectura e información. ¿Cómo organizo toda la información que hay en la página, en la aplicación, etc.? O sea, taxonomía, menús, etc. Organizaciones, jerarquías, etc. Y otras partes, por ejemplo, son la de investigación. Y eso tiene que ver mucho con tus habilidades más de empatía. ¿Qué tanto puedes establecer una conversación y qué tanto puedes conocer a un usuario sin sesgar lo que le estás preguntando? No le vas a preguntar, oye, ¿usarías mi producto? Porque el usuario te va a decir que sí. Toda la gente te va a decir que sí. Entonces, las habilidades, lo que necesitas para empezar por una vertical más de investigación, es, por ejemplo, hacer preguntas que puedas sacar la sopa sin ser tan específica. Observar mucho cuáles son los comportamientos, más de lo que te dicen. Porque los usuarios no te dicen, más bien, te dicen lo que quieres tú escuchar. Pero cuando los observas, te das cuenta que no es lo que necesitan o que tienen algún otro tipo de problema. Entonces, ya para cerrar, lo que te recomiendo es ver cuáles de las verticales que hay en User Experience, son donde ya tienes habilidades y cuál de estas te interesa como profundizar más. Esa sería mi recomendación para empezar. Y, bueno, un UX Designer tiene muchas habilidades de todas estas verticales, ¿no? Entonces, habría que conocer varias verticales para lograr ser un UX Designer. Genial. ¿Alguien más tiene una pregunta? Y antes de pasar contigo, yo tengo una subpregunta, también para Andrea, que es, ¿cuál es la métrica que hace, la métrica a nivel de experiencia de usuario, la mejor, que indica que un producto está siendo exitoso? O que va a ser exitoso. ¿Cuál es? Porque hay muchas cosas. Muchas. Es que, más bien yo diría que es la combinación, hay una combinación de métricas. O sea, porque el usuario, o sea, no puedes nada más enfocarte ni englobarte a una sola métrica, ¿no? Tienes que conocer, sí, por ejemplo, la tasa de satisfacción o de error o, este, por ejemplo, no sé, qué tan cómodos se sienten o qué tanto tiempo batallan o encuentran o para realizar una tarea. Creo que es muy subjetivo, hay métricas para, hay como una nueva, ¿me ayudas a, cuáles serán? UX, ¿qué? UX Core. Bueno, hay una serie de como cuatro métricas, más o menos, o cinco, que, bueno, son englobadas, ¿no? Pero yo no me definiría a una sola métrica. Es el conjunto de métricas. Pero si tuvieras que darme un quote pequeñito sobre lo más, lo que le da más valor al usuario, lo que ama más el usuario dentro de un producto, ¿qué es? Yo creo que, o sea, un usuario enamorado y eso lo puedes saber con, por ejemplo, cómo te promocionas, si te está vendiendo a más usuarios, si está hablando de ti en las redes sociales, este, no sé, el Net Promoter Score, qué tanto te vuelve a comprar o utiliza tu aplicación. O sea, depende, por ejemplo, si tienes una aplicación y un e-commerce, es diferente la métrica, ¿no? La tasa de retorno que tiene en tu aplicación o, por ejemplo, cuántas veces te compra, etcétera, ¿no? Pero, pues, es depende de cada escenario, o sea, no podemos decir una sola métrica. Es depende del producto. No lo logré. Pero, ¿cuál es para ti esa métrica? El feedback del usuario. Que el usuario te diga qué chingón tu producto quiero comprarte. Que te lo compre. Y ahora sí tengo una pregunta por acá. Primero, ¿cuál es tu nombre? ¿Para quién va tu pregunta? O si es general. Y tu pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo Ernesto. Mi pregunta va para Andrea también. Pero no te escucho. ¿No? ¿Me escuchan? Sí. Ah, mi nombre es Ernesto. Mi pregunta también va para Andrea. Una disculpa a los demás. Andrea, mi pregunta es, estoy desarrollando una aplicación móvil con dos socios y ninguno de nosotros tenemos idea del user experience. No hemos estudiado nada al respecto. Entonces, nosotros externalizamos el diseño y lo mandamos a hacer. Pero a nosotros nos gustó. No sé, pero no podemos nosotros evaluar si es un buen diseño de user experience. Entonces, quisiera saber si tú me pudieras decir las características básicas. Por ejemplo, tiene que tener un máximo de pantallas, un máximo de clics por el usuario, para que nosotros podamos evaluar si es bueno el diseño que nos hicieron para la experiencia del usuario. Mira, lo que sí puedes evaluar es la usabilidad, que es algo más, que puedes evaluar de manera más cuantitativa con pruebas con usuarios. Donde tú pones, por ejemplo, pruebas a 5, 6, 8 usuarios máximo, te da un 85% más o menos de los errores de usabilidad en tu sistema. Y estas pruebas lo que te dicen es, ¿qué tanto se pierden o qué tanto tarda un usuario en completar una tarea? Que para ti es tu core de negocio, ¿no? O sea, si por ejemplo, tu core es, no sé, un e-commerce. Y entonces, necesitas que compren, ¿no? ¿Qué tanto tarda el usuario en, si tú le dices, oye, busca una gorra color roja, marca Nike, ¿qué tan rápido y qué tan fácil y cuál es el proceso donde quizá tiene confusión, se pierde o cuánto tarda? Y bueno, cuando llega al carrito de compras, ¿qué le causa el carrito de compras? ¿Le causa temor, ansiedad, le causa confusión, etcétera? Entonces, como estas pruebas son muy, muy fáciles de hacer, estas sí las puedes externalizar. De hecho, te recomiendo que las externalices con una consultora. ¿Por qué? Porque así no sesgas la investigación. Y porque no haces que el usuario o las respuestas sean lo que tú quieres escuchar. ¿Me explico? Por eso es bueno ahí sí externalizar. Ahora, otra cosa es, si tú, estar en constante, como decía Leonidas, feedback con los usuarios. ¿Qué te parece? Y no nada más evaluarlo tú, sino tu usuario final. Entonces, si tú tienes un grupo de usuarios beta o tienes a algunas personas que les puedas con confianza preguntar y decirles, pero dime la verdad, o sea, dímela al grano y así como es, ¿no? Eso es lo que te recomiendo, estarlo haciendo constantemente. Hay cosas que sí te recomiendo externalizar, una es las pruebas con un usuario. Cool. Oye, si quieres, o sea, nomás para complementar. Yo sé que la respuesta no fue a mí, o la pregunta no fue a mí. Pero, o sea, creo que en el proceso de empezar, sobre todo, definitivamente hay dudas con el tema de UX. Y el UX se ha vuelto como en un buzzword de que todo el mundo, de alguna manera, como siente que tiene un say en de que, ah, así tiene que ser. Y muchas de esas decisiones son súper subjetivas, pero súper, súper subjetivas. O sea, cuando tienes un equipo de dos o tres personas, o sea, yo creo que sí hay que dedicarle como algo base. O sea, no salir como literalmente tirando todo eso por el caño y decir, a ver qué pasa con el producto. Pero tampoco tardarse demasiado tiempo en salir, porque una vez que estés afuera, o sea, como lo mismo que estaba diciendo mi compadre aquí, es el tema de las métricas, ¿no? O sea, cuando sales afuera y estás midiendo qué tanto le hacen clic en un botón, o sea, tienes un funnel, ¿no? Donde tus usuarios van a empezar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un e-commerce, digamos. Entonces los usuarios empiezan desde la página del listado de productos, la página del detalle del producto, la página del pago. Y tú vas viendo cómo los usuarios van navegando por ese lado. O sea, es importante tener ese baseline de métricas. Porque una vez que tienes ese baseline de métricas, los cambios que hagas a futuro, ya no van a ser como una corazonada, ¿no? O sea, esos cambios van a ser de que, ah, es mejor de lo que estaba antes, o es peor de lo que estaba antes. Entonces yo te diría, digamos, de que sí dedícale tiempo, pero no te tardes demasiado en salir. Porque, o sea, yo en lo personal, digamos, sí confío en las opiniones de usuarios, sí pregunto. Sobre todo como internamente en el equipo. Pero realmente algo que tú puedes traerme a la mesa y yo no te puedo decir, ¿no? O sea, si un día llega alguien y me dice, yo quiero este feature, en general le digo no. A menos que me agarre y me muestre como en Mixpanel o en Analytics de que, oye, esto está tronando, ¿no? O sea, las cosas no están funcionando aquí. Ahí es imposible que yo tenga un argumento, ¿no? Entonces trata de llegar a ese punto lo más rápido posible en el proceso de empezar, yo siento, ¿no? Es como complementario. Y para terminar la idea, si tú lanzas un producto y no estás avergonzado de él, muy probablemente haya sido tarde para lanzar tu producto. Nada, aviéndate. Sí, yo soy un poco más de corazón con estas cosas. Tengo una pregunta para Sergio y para José. ¿Cómo funciona la interacción con los desarrolladores y los equipos que los están manejando para que trabajen felices? ¿Cómo haces que el desarrollador cumpla a tiempo? Que haga las cosas bien y nada, que el producto sea genial, pero nadie, que no haya muertos en el camino. Eso. Que las cosas salgan a tiempo, si alguien tiene la respuesta, por favor, pásenmela, ¿no? Eso sí, es muy difícil. Yo vine buscando esa respuesta. ¿Eh? Ahorita me pasa la respuesta. Ahora, existen muchas metodologías que te ayudan a coordinar tu equipo. En el caso de desarrollo, estas metodologías se conocen como desarrollo ágil. Y lo que hacen es que, en lugar de, como están platicando aquí en el panel, en lugar de esperarte a que tu producto sea perfecto, etc., tú sacas la primera versión, lo más rápido posible. Y a partir de ahí, empiezas a iterar, a iterar, a iterar, a iterar, a iterar. Ahora, en el caso de desarrolladores, es difícil porque el desarrollo a veces no es medible. Cuando hay un bug que estoy tratando de resolver, pues me puede tardar un minuto, o el equipo se puede tardar un minuto, o te puede tardar una semana y todavía no lo sacas. Cuando estás tratando de desarrollar features de tu proyecto, que sí ya están más a la medida del equipo. Es decir, quiero hacer una nueva pedazo de la página que sume ciertas cositas. Ahí no hay grandes complejidades técnicas. Entonces, ahí sí puedes empezarlo a medir. Ahora, en cuanto a felicidad, pues al final del día tienes que tener un buen lugar de trabajo, tienes que saber que estás tratando con personas creativas, no con personas que maquilan, aunque a veces nos sintamos así. Y en realidad, pues mantener la moral del equipo alta. Porque una vez que la moral del equipo empieza a bajar, la calidad del producto empieza a bajar, los tiempos empiezan a alargar, etcétera. Pero si tú tienes una moral de equipo muy alta, pues de repente empiezas a desarrollar a una velocidad increíble. O sea, en el caso de Novelística, en la empresa en la que estoy, hace nada, hace dos semanas, hicimos un jacatón. Que hay un cuate que se llama Toño, entonces le pusimos el jacatoño. Y la idea era tratar de avanzar lo más que pudiéramos en 24 horas. Non-stop, sin dormir, etcétera. Más allá de lo que avanzamos, porque avanzamos en realidad lo mismo que hubiéramos avanzado dos días, solo que el segundo día nos quedamos dormidos. Lo que logramos fue que la moral del equipo creciera. Que las personas se sintieran felices. Y entonces, aunque en realidad no avanzamos mucho más con el jacatoño, lo que sí logramos es que el equipo se sintiera súper feliz. Y que las próximas semanas, por lo menos llevamos dos, de gran desarrollo. Me encanta el punto de los hacks mentales con el equipo. O sea, hicieron lo mismo, pero el equipo está feliz. ¿Ya? ¡Hack! Sergio. Voy a empezar para lo que no hay que hacer. Hace unos años, hablando con una persona que hace más o menos el mismo trabajo, él me dijo, para que mis developers sean felices, lo que tengo que hacer es ponerle una pinche cafetera y cambiarle de computadora cada dos años. Y fue, gracias. Pero creo que hay más que este, ¿no? Tal vez. Entonces, no es este. Ese es como lo que se lee en las, ¿cómo se dice? En los tabloids. Para caricaturar la figura del developer, que es un asocial que nada más necesita cafeína en un teclado. Para nosotros es muy importante lo que comentaba también, de crear un ambiente relajado, no en el sentido de que no hay objetivos importantes, sino que justamente lo que más importa es lo que sabes hacer y cómo lo haces. Más que si te vas de traje o no. En mi empresa soy uno de los más elegantes y yo soy más elegante que lo que soy generalmente en la oficina. Entonces, todo este componente de enfocar en lo que haces, más que a qué te pareces, es extremadamente importante. Y este nos lleva a desarrollar la diversidad. No queremos monos homogéneos en la oficina. Queremos gente con backgrounds distintos, con intereses distintos. Hay gente que pinta, hay gente que hace yoga, hay gente que toca instrumentos, hay gente que su tiempo libre programa, etcétera, etcétera. Pero no queremos todos perfiles iguales, porque este genera unas conversaciones muy interesantes que fomentan la creatividad. Porque no queremos manitas, queremos cerebros que nos aporten soluciones. Y por último, les quiero contar muy rápidamente, porque no sé cuántas horas tenga, un poco la historia de mi clash cultural cuando llegué aquí a México en 2013. Yo soy italiano de origen, somos latinos iguales, pero no tan iguales como parece. Hay algo en la cultura latina que me molesta, o tal vez, como dicen los chilangos, me caga profundamente. Es la cultura del superhombre, del hombre alfa, del dios, hecho hombre, que sabe todo y que nunca hace errores. Y es la versión del jefe papá, el jefe papá, también, los dos, cambio el acento, es la misma figura, que nunca hace errores. Y este lleva a crear equipos generalmente de gente sometida, que tiene miedo en proponer soluciones, porque nada más se limita a ejecutar lo que el jefe dice. Esa es la cultura tradicional de trabajo en muchas empresas, que no voy a nombrar, pero por ejemplo, Pemex, perdón, este tipo de empresas muy formales, muy hierárquicas, muy old school, donde hacer carrera es tener una posición más importante y mandar a la gente, literal, mandar a la gente. Un buen líder tiene que ser alguien que escucha más que lo que habla y tiene que ser alguien que encuentre un lugar ideal para cualquier miembro de su equipo, para que puedan expresarse. Porque yo no sé todo lo que hacen mis chavos. Ellos saben un montón de cosas que yo no sé. Lo que yo intento saber hacer mejor que ellos es encontrarles el lugar. Entonces, empiecen a dejar espacio a la gente para proponer soluciones, no nada más en hackatones, es muy importante los hackatones, pero que el proceso de un hackatón se vuelva el proceso de desarrollo diario, porque esto es lo que hace la fortaleza. Personalmente, en el equipo de Platzi, alientamos el desarrollo personal de cada uno de los miembros del equipo haciendo lo que ellos quieren hacer. En el caso de los desarrolladores, agarrando el API de cualquier cosa y haciendo un juego. Yo, por lo general, aprendo cualquier cosa y hago algo con Pokémon, pero es una cuestión mía. A mí me hace feliz y yo estoy bien con eso. Y nadie se queja. Me hacen un poco de bullying, pero todo bien. Bueno, off topic. Ahora sí. ¿Alguien tiene más preguntas? Ah, me encanta. Tenemos muchas preguntas. ¿Cómo te llamas? Tu pregunta. Y yo me encargo de dirigirla. Hola, yo soy Eduardo Sánchez. Yo tengo una pregunta para los cuatro. Lo que pasa es que yo no soy un desarrollador, no soy un ingeniero y apenas estoy entendiendo varios conceptos que están utilizando. Tengo un modelo de negocios que es de finanzas. Yo presto dinero a otras personas, literal. Y hago que firmen contratos y todo esto. Y ahora tengo unas ideas sobre lo que es el diseño web y todo esto y lo quiero implementar. ¿Qué primer paso es lo que yo requiero hacer para lograr esto? O sea, estabas comentando, por ejemplo, creo que fue Sergio, no me acuerdo quién, que tenía que juntar un equipo y que no externalizara, que no contratara a nadie más. ¿Qué me recomiendan? Yo en mi caso, pues yo no conozco de esto. ¿Qué me recomiendan hacer? ¿Consigo un equipo de expertos o contrato a alguien? Mira, te voy a platicar en mi experiencia qué sucedió. Cuando yo empecé la empresa en la que estoy ahorita, Novelistic, yo pues había salido de 10 años de ser abogado sin experiencia en desarrollo, sin experiencia en productos y con muchas ganas de leer en línea, pero sin idea de cómo hacerlo, ¿no? Primer error, externalicé el desarrollo de la plataforma. Me gasté todos mis ahorros, todos, todos. No me quedó nada. La señorita ahí me ayudó a vivir un rato. Y cuando por fin salió la plataforma, tres días después, pum, para abajo. ¿No? Entonces, ahí fue cuando me di... O sea, en mi caso, tuve que tomar una decisión. O regresaba al gobierno o aprendí a programar. Esta no es una decisión para todos, pero lo que sí es necesario o lo que fui aprendiendo después cuando estuvimos en 500 Startups, conforme hemos visto otros equipos que se han estado desarrollando, es que si tú no tienes las habilidades técnicas para hacer un producto técnico, consíguete a un socio que sí las tenga. Y dale un buen porcentaje de tu empresa. De tal manera que él pueda encargarse de desarrollar la plataforma, de que los fierros estén bien, etcétera. Mientras tú te desarrollas de vender el... Mientras tú te desarrollas. Mientras tú te encargas de vender el producto, de comercializarlo, de generar marca, de muchas otras cosas que no se desarrollan, que no se relacionan directamente con el desarrollo de código. Ahora, esto no significa que no estés involucrado. No, es tu empresa. Tienes que estar involucradísimo en todo lo que suceda. Pero, tienes que dejar que los expertos hagan su labor. Como bien dicen también mis amigos chilangos, zapatero a sus zapatos. ¿No? Entonces, si tú no tienes las habilidades técnicas, tienes el camino difícil que fue el que yo tomé. Está duro, es duro. Por convertirte tú mismo en un desarrollador. O el segundo camino que es, yo creo, y la verdad, siendo honestos, es un mejor camino, conseguirte alguien que tenga habilidades técnicas fuertes y otorgarle sociedad. CTO, Chief Technical Officer. Yo quiero decir algo más. Pero, yo sí te recomiendo que investigues mucho, empieces a leer, te empieces a empapar de todos los temas para saber si te están viendo la cara o no. O sea, tú tienes que ser capaz de decir, ¿sabes qué? O sea, me estás viendo la cara, la verdad. Entonces, yo tampoco sabía absolutamente nada de código y empecé a investigar, empecé a meterme a clases, tomar cursos en línea, etcétera, y ahorita no hago absolutamente nada de código, pero lo entiendo. Y sé si alguien me dice, ah, no, es que eso se va a tardar seis meses. Y tú dices, no manches, te lo avientas en dos semanas. O sea, entonces, tener como nociones básicas de todo lo que involucra el desarrollo del producto. No que tú lo hagas, que tenga las nociones. Oye, yo aquí, o sea, súper de acuerdo contigo. Es un camino súper, o sea, súper de valentía, digamos. Acércate más al micro. Arrancarlo de cero. Hable durísimo al micro. Pero, o sea, lo que yo le agregaría es que, o sea, y eso que, cuando empecé el camino de emprender, tenía un shop que básicamente nos dedicábamos a eso un poco. Como había emprendedores, ya sea como en Estados Unidos o acá, nosotros nos dedicamos a desarrollar productos para ellos. ¿No? Y durante un rato, o sea, lo hicimos y lo hicimos bien, pero luego te das cuenta de que, o sea, el desarrollo del producto realmente empieza cuando está el release. O sea, cuando el producto está allá afuera, o sea, ahí empieza el camino. No es como que te entregan un producto y ya está todo listo, o sea, ya la vida va a ser feliz desde ahí. O sea, el hecho de conseguirte un socio técnico es tener a alguien, como dicen los gringos ahora, con skin in the game, digamos. O sea, que tenga como, algo que perder con eso y que todas las semanas se esté encargando de ver cómo mejorar ese producto, digamos. O sea, porque el gran error que toman muchos emprendedores es el contratar un equipo y pensar de que en tres meses está el MVP y después de esos tres meses llegan los primeros cambios. Y los cambios, la neta, o sea, ni al equipo de desarrollo te conviene cobrarte los baratos, ni a ti te conviene pagar el precio que te quieren cobrar. Entonces, es importantísimo que tu equipo de desarrollo esté in-house o tengas a alguien como con habilidades técnicas contigo. O sea, no podría estresar suficiente como ese punto. De verdad, es como crucial. La diferencia entre, si te vas a ver las empresas de startups que están bien ahorita en el país, o sea, esa es como la diferencia clave. No hay nadie, nadie que haya empezado algo con, o sea, solamente con habilidades de negocio y sin tener a alguien técnico fuerte detrás, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Sí, dale. Y también, lo que tú estás pensando, no eres el primero al que se le ocurrió, ya existe. Ve y investiga qué es lo que ya hay, aquí en México incluso ya hay muchas plataformas y tal, y agarra y copia y ve qué es lo que hacen bien para entonces determinar qué son las cosas que necesitaría tu producto. Pero ve y investiga antes de empezar a decir, ah, creo que necesitaría tal cosa. No, ya existe, o sea, ve y agarra lo que ya hay, que está bueno, ¿no? Para que sea rápido, si no me mata, métete a la cinta blanca del DBEF para que entiendas la base de qué es programar y no olvides que un equipo empieza con dos personas, no tiene que ser 25, ¿ok? Pero si estuvieras creando un medicamento, necesitarías a alguien experto en farmacología. Si quieres desarrollar un producto de tecnología, necesitas a alguien experto en tecnología, es igual. no se inventa esto. Todos me saben. Bueno, acabas de tomar el primer paso favorable para lo que tú quieres hacer, que es estar dentro de un evento de tecnología, donde, y estás en el área donde hay más desarrolladores, así que si quieres conocer a alguien que te ayude o hacer amistad con alguien que sepa de código, que sepa echarle al proyecto o que te diga qué tan descabellada es tu idea, habla con ellos. Aquel desarrollador que está aquí sentado quiere conocer la idea. Levanta la mano. Mira. Habla con ellos después. Ahí los tienes. Ese es el primer paso. Luego, no te puedes saltar el paso de tener background sobre desarrollo. Así que, dbf, platzi.com, tienes que saber de qué quieres hacer. Ja, 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 ja. Lo pudo, no lo creí. Preguntas. Y tenemos una pregunta ahí atrás. Bueno, voy a poner una regla a partir de ahora. Nombre, pregunta y las respuestas de máximo un minuto. ¿Sí? Estamos contra el tiempo. Bueno, yo soy Eduardo Sotelo y la pregunta va a lo mejor ya saliéndose un poco de contexto en cuanto a programación y lo que venían comentando ahorita. Tú comentaste, Sergio, respecto a las jerarquías como tal. Tener una jerarquía dentro de tu empresa. Yo estudio mercadotecnia y publicidad y algo que nos remarcan todo el tiempo y a lo mejor es algo ya ambiguo y viejo, es que siempre hay que tener una jerarquía antigua, como he hecho ahora sí a la antigüita de que jefe o CEO, abajo tal, desarrollador, ta, 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 ta. Y así, marcarlo así. ¿Qué tan recomendable es hacer esto o ya cambian las cosas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? Depende mucho de este. En este país, por serte honesto, hoy faltan unos años más de madurez para poder trabajar en algo que se define holocracia. Si buscas en internet Zappos, Zappos es una empresa que vende zapatos, a cada zapato su zapatero, ¿no? ¿Cómo era? Algo así. Ya, gracias. Ellos hacen esto, se llama la holocracia, donde básicamente no hay managers. Han estado creando esto durante años y han estado reclutando gente con el nivel de madurez suficiente para poderlo lograr. Hoy todavía estamos en una etapa donde hay que educar e enseñar a la gente a salir de su zona de confort, porque el jefe que te dice exactamente lo que tienes que hacer es una zona de confort. Porque tú no tomas responsabilidades, tú ejecutas. Si la cagas, es su culpa, no es tu culpa, porque hiciste lo que te dijo tu jefe. Es el ejército, no es una empresa de tecnología creativa. Para ir de A a C, hay un montón de pasos intermedios y empieza para definir las relaciones que tú quieres tener con la gente más allá de la hierarquía. Porque si la hierarquía se necesita por temas de tomas de decisiones complicadas, sin embargo, puedes vivirla de formas muy distintas. Un CEO que está sentado con todos sus empleados cada día y que comparte sus problemas y sus dudas con todos los demás, es muy diferente de un CEO que está encerrado en su privado y solo lo ve su personal assistant cuando tiene que preguntarle si quiere café o si quiere leche o si quiere té. Es como lo hace, es lo más importante que el organigrama. Siguiente pregunta. Buenas noches, esta pregunta es para Sergio y José. Bueno, más que nada, ¿en qué punto de su programación, en qué lenguaje, en qué línea de código ustedes dijeron ¿se escucha? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿En qué punto ustedes dijeron soy un profesionista de desarrollador de código? Porque, o sea, el camino del programador a veces es muy ambiguo, no es de que yo vaya mañana a una escuela y me dicen miren, así se hizo Facebook. ¿Cómo puedo decir en qué momento soy un profesionista desarrollando? Me encanta tu pregunta. Esa es una pregunta difícil. sobre todo por la complejidad y la profundidad que hay en el código. Existe JavaScript, Python, C++, C, C gatito, Java, etcétera. Y cada uno de esos lenguajes de programación tiene su profundidad. Y ya que escogiste un lenguaje de programación, están los frameworks y están las librerías y están etcétera. Y entonces, si multiplicas esto por cada uno de los niveles, la verdad es que es un camino largo. Te voy a dar un consejo que normalmente no digo en público. Fake it until you make it. Tú siéntete programador profesional desde el día uno y a todo el mundo dile que eres programador. Si tú verdaderamente te lo crees y estudias y haces el esfuerzo para convertirte eventualmente en un programador profesional con capacidades para desarrollar productos profesionales, eventualmente vas a llegar. ¿No? Te la tienes que creer. Esa es la respuesta. Te la tienes que creer. Tenemos seis minutos. La versión Twitter. 30 segundos. Un programador profesional cuando tiene que hacer la misma cosa una segunda vez la hace diferente, no la hace igual que antes. Sí. Bueno, voy a complementar así súper, súper rápido. Pero la diferencia del campo del desarrollo con cualquier otro campo afuera es de que un programador puede tener una productividad de 1X, 2X, 3X hasta 10X y un mal programador puede tener una productividad de menos 1X, menos 2X porque las cosas que hacen los programadores buenos, el valor malo va y las destruye. Entonces, realmente, o sea, yo creo que el título de decir soy un programador profesional, digamos, o sea, mucha gente ahorita porque en internet y no que Platzi sea parte de eso, Platzi no tiene nada que ver con eso, pero en internet hay muchos lugares donde te dicen en dos semanas o en tres semanas aprende lo más básico de Ruby, lo más básico de Python, lo más básico de JavaScript. O sea, saliendo de eso no estás capacitado como para arrancar algo y para ir a competir con gente que está estudiando durante mucho tiempo eso, ¿no? O sea, esto es un campo de ingeniería, es un campo donde tienes que dedicarle tiempo como si fuera un instrumento musical, pasar tu día en eso. O sea, si realmente te despiertas y arrancas con eso, te vas a dormir pensando en que vas a hacer eso, yo siento que ese es el punto donde, o sea, donde yo me sentiría como alguien que está dedicándome la vida al desarrollo, digamos, ¿no? Eso es como complemento. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero que leyéndotelo vas a encontrar gente que te va a ayudar a crecer, amigos que te van a dar consejos, gente que te va a dar tutoría, etcétera. Ahora les quiero dar un consejo porque nos estamos quedando sin tiempo. Si no tienen Twitter deberían y para los que ya lo tengan deberían estar siguiendo esas cuatro cuentas porque este panel no se termina aquí y estoy seguro que les van a responder todas sus preguntas que les envíen por Twitter a esas cuentas de Twitter. Así que arroba a se a cantú arroba se cantú y síganos a todos. Así que no quiero que el panel se termine aquí y luego de esto podemos responder todas las preguntas aquí al costado. Así que no nos apuremos, queremos complacer a todos. Siguiente pregunta. Nos quedan dos preguntas Flash. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sasa, egresado de DBF. Andrea, tuve la oportunidad de escucharte en Gentera, en la Ciudad de México. Me encantó mucho el UX que manejas. Ahora me gustaría saber después de crear el producto, ahorita le platico rápidamente, soy co-founder con una empresa de innovación tecnológica, entonces quiero ver como que qué problemas se enfrentaron ustedes. Ya 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 tenemos la empresa, ya ya empezamos a buscar clientes, ¿cuáles son los problemas y los retos que ustedes se enfrentaron? Yo sé que hay mucha diferencia de los problemas, pero creo que en algunos pueden ser promedio. No sé si nos pudieran platicar con su experiencia. Andrea, ¿qué problemas o qué retos siguen? Yo me enfrenté a cosas que nunca pensé que me iba a enfrentar, como por ejemplo contabilidad, administración, legal, finanzas, modelo de negocios, reclutamiento, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que estar preparado para toda la bola de cosas que te van a caer, pero estar súper dispuesto a querer aprender sobre ello. Es decir, no tengo idea cómo se hace un balance general, pero lo voy a googlear y voy a ver cómo se hace o voy a preguntar o voy a investigar porque lo necesito para mi proyecto. Y estar así en cada una de las cosas que vas topándote. En cada startup y en cada producto son cosas diferentes. Hay startups donde yo me topé con esas cosas, hay otras donde yo me topé con cosas de producto y hay otras donde yo me toqué con cosas de dinero, legales, equipos, socios, etcétera. Entonces, estar abierto a lo que venga, pero tener la actitud de quererlo resolver y aprender. actitud para resolver cualquier problema. Ese es el quote. Buenísimo. Súper de acuerdo con Andrea. Creo que estamos en la ventaja de estar en un campo que nos tenemos que estar renovando continuamente. Entonces, pase lo que pase, en dos meses, tres meses, tienes que aprender algo nuevo. Y creo que el reto para los desarrolladores es como aprender de la parte de negocios, pero siendo un desarrollador como de corazón, digamos, y yo siento que este es un reto más sencillo que el que tienen de la parte de negocios, digamos, aprender como toda la parte de desarrollo y la parte creativa que está de nuestro lado. Esa es como una opinión, pero siento que es así. Bueno, espero que hayan seguido el consejo. Si tienen más preguntas, ¿quién tiene más preguntas? Levanten la mano ahora mismo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ah, bueno, no somos tantos. Pero si tienen más preguntas, seguramente podemos reunirnos a este costado y charlar, seguir. Pero pues, se nos acabó el tiempo y a echar la hora aquí mismo. Así que, gracias por ser parte. Gracias a todos nuestros panelistas. Estoy contentísimo de haberlos tenido toda esta hora. Ustedes no saben cuánto vale una hora de su consultoría. Y nada, vamos a seguirlos apoyando. Así que, también estoy seguro de que todos ellos les van a responder las preguntas que ustedes tengan en Twitter cualquier día. Así que, síganos en Twitter. ahora, nada, me gustaría que cada uno dé sus saludos y lo que quiera decir para despedirse. Sergio. No, pues muy sencillo. Muchas gracias por haber venido. Me encantaron las preguntas. Me encantó estar con este panel y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Les dejo un consejo. Siempre pongan preguntas y se duden de lo que se les vende como verdad. Porque hay mucha equivocación en el mundo cuando se habla de verdad. desarrollen la capacidad de hacer preguntas, preguntar, cuestionar. Esto les va a ayudar en crear soluciones mejores de las que existen. O sea, ahorita le hablo específicamente a la gente de desarrollo aquí. O sea, yo creo que para un consejo para desarrolladores que de repente nos gusta estar como más introvertidos y metidos en temas creativos en la cabeza. O sea, creo que algo que dije a Andrea y creo que se mencionó en el panel varias veces, es como que hay soluciones allá afuera que ya están hechas. Y vale la pena ir y hacer preguntas, compartir tus problemas, preguntar a expertos, siempre es positivo porque es más productivo que pases tu tiempo resolviendo cosas que de verdad no están resueltas todavía a que lo pases como rehaciendo la rueda por no haber investigado antes. De verdad, mucho tiempo se pierde en ese tema. Eso es todo. Y yo siempre tengo la puerta abierta ahí en Twitter para cualquier pregunta. Tengo un blog también si quieren aprender más de User Experience es intuitivamente.com Ahí pueden seguir artículos sobre UX y nada, cualquier pregunta es bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por ser parte. Recuerden siempre compartir. Así que, esto es Campus Party. Gracias chicos.